Que pena me da que no pueda ya este amor llevar contigo Te marcharás lejos de mi, no quieres estar conmigo Y si te quedé solo sin ti, hoy me tocó perderte Que soledad, que soledad, sin un amor, sin un amor no se puede vivir No, 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 es la muerte El tiempo pasó, me recuperé, ya te borré de mi mente No quiero volver a verte otra vez, pues mi corazón no te siente Un día volvió a mi habitación, me dijo mi amor, he vuelto Yo le pregunté, ¿Quién es usted? Aquel viejo amor, que nunca me dio Porque es un lugar, contra mí, dormido Le dije adiós, así me volví, sentí que lloró, no puedo tener Luego se marchó, como te diré, lo siento El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé, me recuperé de nuevo Ya no extraño ni deseo, aquel pasado que fue tan cruel El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé, me tocó perder En el momento en que me dejaste Tú te alejaste, yo te olvidé El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Ya no soy aquel niño Que se siente vacío Por tu querer Oye Ya la verdad que eres bien y que eres nula El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé De ese viejo amor Que hace tiempo había olvidado Hoy he llegado buscando amor El tiempo pasó Le dije que no Me recuperé No, 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 no será lo mismo Sigue por tu camino Continuando de mi corazón El tiempo pasó El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Como tú lo ves No quiero volver No puedo tener A esa mujer Que un día se fue El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Perdí toda fe de amarte Hoy pude recuperarme Un nuevo amor a mí También me recuperé El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Quedé aquí inerte Por no tenerte Más con el tiempo Me levanté Me levanté Me levanté Me levanté Gracias por ver el video